¡Hola a todos! Estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Escudo y me puse un poquito a ver qué Pokémon había, ahora que estaba nevando. Me encontré con un Bunny Yite y parece que esta chica quiere combatir, así que... ¡Arkombate! Estuve investigando y parece ser que los servidores online todavía no están abiertos, así que... ¡Anda un Grookey! Así que no voy a poder todavía conectarme con la gente, ni ver lo que están haciendo con las pegatinas, eso es una pena la verdad, porque estaría más guay para la aventura. Espero que los abran pronto. ¡Nikid! ¡Paliza! Voy a hacer la fila de guerras primero. ¡Ay! Parece que Paliza no ataca una vez por cada miembro del equipo, sino que ataca como con la fuerza de los del equipo. Entonces, ¿alguna paliza... alguno de los golpes es más fuerte que otro? Curioso, la verdad. Paliza no es un ataque que utilicen mucho, así que... A ver, ¿qué puedo usar? No tengo el bujito. ¡No! Pues... ¡Anda! Tengo Skor Bunny. Pues Skor Bunny. No me acordaba que lo había sacado. Y ya hay varias personas por internet a las que les ha salido Shiny. Yo quiero uno. Parece ser que hay más probabilidad de que te salga Shiny un Pokémon. Si has combatido mucho contra esos Pokémon. Así que, a ver si cada vez que... A medida que vamos progresando, hay más probabilidad de que salga el Shiny. No es 100% seguro, porque es un... Se encontraron los datos medio por data mining y no sé qué. Pero es lo que se cree. Venga, Skor Bunny. ¡Ascuar! ¡Ay! ¡Que me mata! ¡Bien! Me gusta Skor Bunny. Me recuerda al juego... ¿Cómo era? Jazz Jack Rabbit. Era un juego que yo jugaba de pequeñita con mi hermano. ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba? Era Jazz y luego había otro Pokémon. Otro conejito que se llamaba Spaz. Era un conejito verde y un conejito rojo. ¡Adelante, Jumper! Y era como plataformas, pero también disparabas. ¡Qué tiempos! Espero que la voz no me suene un poco rara. Me acabo de levantar. Pero es que no podía esperar a seguir jugando. Dios, me encanta este juego. Me encanta Pokémon. Esto... ¡Ah! Esta sensación no la tuve con Sol y Luna. Porque fue bastante más soso. No sé si... A lo mejor fueron cosas mías, pero no... Me está gustando este mucho más que Sol y Luna, la verdad. Y eso que la gente decía que era un mal juego. Y estaba todo el mundo criticando y diciendo que no se lo comprara la gente. Yo ignoré todo eso y simplemente me lo compré para probarlo y para... También porque como lo voy a grabar y tal, pues así le digo a la gente. Mira, este juego no mola o este juego está bien. Yo creo que para los jugadores como yo, que le gusta ver las nuevas evoluciones, le gustan los nuevos Pokémon, le gustan las cosas monas. Yo creo que vale la pena porque habéis visto las desmonadas que se pueden hacer, lo del campamento y todo eso. Pero a lo mejor para jugadores más en plan eso, que quieren Pokémon chulos, Pokémon fuertes, Pokémon... Por ahora no he visto mucho así de competitividad, por así decirlo. No sé cómo será en un futuro. Pero por ahora no hay demasiado reto. Aunque sí que hay más reto que en el sol y luna, tengo que decir. Porque me aprendo doble patada. Espero que mi Skorboni no evolucione a un Pokémon tipo lucha, por Dios. Que estoy cansada ya de los conejitos tipo lucha. Skorboni... Voy a sacar a... El Squirtle feo. Tan 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 tan... Eh, esa Pokéball era rara. Era amarilla y violeta, ¿no? ¿O me estoy volviendo loca? No me gruñas, que voy a ser pistola de agua. No te sirve. Ya empezamos. Bueno, están empezando los entrenadores, así que... Así que... No está bien meterme con ellos, ¿no? Pero me da rabia que haya empezado ella con los tres iniciales. Eso es una trampa, ¿eh? Hackeaste el juego. Tienes dos partidas y te los cambiaste, ¿eh? Así que fue así, ¿eh? Y yo ahí cogiéndole del peto, en plan... ¿Cómo te atreves a...? Perdón, estoy alterada. Ayer... O sea, los capítulos anteriores los grabé ayer cuando llegué. Y es que estaba dormida. Estaba medio... Medio cansadita, así que estaba más tranquila, a lo mejor. Pero... Pero... Ahora ya estoy con toda la emoción del mundo. ¡Yiii! ¡Pokémon! Guau, has logrado vencerme. Veo que eres toda una experta del área silvestre. Claro. Yo siempre. Y ahora, ¿volverá a curar a Nikit? ¿Que el pobre sí lleva unas palizas? Bueno, ¿la pobre? Pues resulta que eres más fuerte que yo. Como premio voy a darte un consejo. Cuando andes corta de dinero, puedes recorrerte al área silvestre en busca de objetos perdidos... Para luego venderlos y sacar un buen pellizco. Pero los objetos perdidos se llevan a la oficina de objetos perdidos. ¿Tú eres una mala persona? Entrenaré como loca y me haré más fuerte. La próxima vez no te lo pondré tan fácil. Pues si combato más veces contra esa chica... Seguramente tenga a los tres iniciales evolucionados. Así que me viene bien para tenerlo en la Pokédex. Porque normalmente en los juegos de Pokémon... En la Pokédex solo tienes tu inicial y el que se... El que se escogió tu rival. Pero ahora si está esta chica con los tres... Mucho mejor. Oye, me parece muy guay que hoy entre en el juego y está nevando. Y salen Pokémon diferentes a los que había ayer. No sé si en otros juegos de Pokémon había lo del tiempo. O sea, sé que por la mañana y por la noche salen distintos. Pero por el... ¿Cómo se dice? ¿El clima? Es más, no sé si había clima en Pokémon. Uy, se está brillando. No sé si había clima en Pokémon. O si simplemente había una zona que siempre estaba granizada. Que siempre estaba nevada. Vamos, Niki. ¿Qué me darán ahora cuando derrote a este Pokémon que brilla? Y lo de los Shinies todavía no sé si aparece el modelo Shiny o no. Porque hay gente diciendo que no. Pero que no es seguro porque es por un vídeo. Una no se puede fiar ya de las noticias. Menudo golpe. Oh. ¡Ja! Menudo. ¡Eh! Ese último le quito poquito. No, fortaleza no. Bueno, ahora usaré rapidez. Ya que le subió la defensa. No tiene sentido seguir usando paliza. Porque paliza es físico. Y la defensa es física. Rapidez es especial. Uf. Creo... Espero que... Por favor, no me uses canto helado. Bien. Bien, no fue inteligente. Estoy ganando poca experiencia últimamente. Supongo que porque ya... 166 vatios. Los que brillan me dan vatios. Mola. Pues eso. Supongo que es que ya... Como están a nivel menor o igual que el mío. No tiene mucho sentido. Voy a poner a Wulu de primero. ¡Ah! ¡Yamper! Tienes la Pokeball. ¡Dámela! La que me... Me recuperó la otra vez cuando intenté capturar al... ¿Cómo se llamaba el osito rosa? ¡Ay! Se me fue el nombre. ¡No puede ser! Cuando era más joven me acordaba de los nombres de los Pokémon. Me estoy volviendo vieja. ¿Ese sonido? Ese grito Pokémon me sonaba un montón. Pero no veo ningún Pokémon diferente. Mira, otro de los que brilla. No sé para qué serán los vatios, la verdad. ¿Podría ser el grito de Firo? Bueno. ¡Ando! ¿Un Ninjask? Uf. Espérate. Este seguro que es fuerte. Porque es una evolución. ¿Cómo puedo mirar si es fuerte antes de enfrentarme a él? No sé si puedo. Es que no me quiero arriesgar. Nada, seguramente sea fuerte. Los que están por los caminos son más fuertes. ¡Hola! He pescado un tesoro increíble. Estoy dispuesta a deshacerme de él por el módico precio de 100 vatios, ¿vale? ¡Tres perlas! No está mal, ¿eh? No está mal. ¡Ah! ¡No! ¡Se ha tirado al mar! Quería suicidarse. ¡Eh! ¡Tú! ¡Mía! ¡Mío! ¡Mío! Aquí hay Pokémon nuevos. ¡Bien! Mi madre es mucho... Están cayendo rayos. ¡Están cayendo rayos! Espérate, ¿eh? Esto es nuevo. Campos eléctricos. Se crean campos eléctricos. ¡Hala! ¡Qué sorprecha! Está a nivel 14, ¿eh? A lo mejor no lo puedo capturar. Voy a cambiar. No. No, espérate. Que Purloin solo puede atacar con físico. Tengo aquí ventaja con Gulu. ¿Y si uso Copián y uso yo sorpresa? Vale, ahora voy a usar Golpes Fur... No. Oh, sí. A ver qué uso. ¡Sí, Golpes Furia! ¡Ja! Aunque falle, yo lo uso. ¡Ostras! ¡Minudas leches que mete! ¡Señorito Gulu! ¡Madre mía! Eso ha molado, ¿eh? Copialo de nuevo, venga. No sé si sorpresa servirá ahora que no acabo de venir del combate, ¿no? No. Vale, voy a empezar a usar placaje. ¡Eh, no vale! No vale tirarme arena, que se me queda en la lana. ¡Placaje! ¡Placaje! Tengo unas ganas de que Bulu aprenda a desenrollar, que no puedo con ella. ¿Por qué lo esquiva siempre? No es que me queje, pero... Pobre Purloin, ¿no? ¡Que no me tires arena! ¡Qué, qué! ¡Uy, espera! Lo iban de entrar a capturar. ¡Falla, Bulu! ¡Falla! Pero bueno... Bueno, da igual. Estaba al nivel 14. Seguro que no hubiera podido. El... ¿Cómo se llamaba? ¡Uh! Ah, tenía Puff en el nombre. ¿El Slurpuff? El bichito Rosita tampoco... Lo pude capturar, así que... ¿Y su guardia qué hace? ¡Interesante! Le voy a quitar el gruñido. ¿Eso es un buper? ¡Hay un buper! ¡Qué monada! Y esto es un... Ah, un Time Poll. Vale, vale. No me acordaba de tu nombre, pequeñajo. Perdóneme. Perdóneme. Ahora que hay un campo eléctrico. Y este es un Time Poll. Yo creo que voy a sacar a... Jumper. Pues estuve intentando buscar cómo funciona lo de las capturas. Porque es muy raro... Lo de no haber podido capturar a aquel señor. Pero no encontré nada, así que no sé si es que... Si no tengo un Pokémon... Más o menos al nivel en el que tengo este, no lo puedo capturar. Aunque el... La Paloma Dinamax que capturé el otro día... Estaba a nivel 19. Así que si es así, ya podría capturar a este. Voy a probar. Oh, venga ya. ¡Eso no vale! ¡Hala! 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 ¡Mi pobre Jumper! ¡Qué bruto, Iris! Creo que vamos a estar aquí esta mañana. A no ser que use el látigo. ¿O no? ¡Jumper! Vale, voy a tener que cambiar. Vamos a sacar... A Wulu de nuevo, venga. ¡Vamos, Wulu! ¡Jopé con el gruñido! ¡Que me dejes de usar el gruñido! Necesito ataques físicos, psíquicos, especiales. ¡No me salía la pala! ¡Ostras, un crítico! Vale. Venga, otro placaje. Si esta vez no es crítico, no le quitaré apenas nada con todos los gruñidos que me está tirando. Y voy a probar con la Poké Ball. Si se escapa la primera, es que no puedo hacer nada. Porque ya lo vimos con el otro. Sí. No se puede. No se puede. No sé cómo funciona, pero no se puede. ¡Ay! Así que... Nada. ¡A por él! ¡Ay, Dios, Wulu! ¡Que te me mueres! ¡Yay! Es una pena, porque estos Pokémon son todos nuevos, los que hay aquí. A lo mejor después del capítulo, si sigo por aquí... El arido es bastante mejor que Filagarras. Baja el ataque especial. Vale, me confundí con Aullido, entonces no me interesa. Pues eso, a lo mejor después del capítulo vengo por aquí y subo al nivel... Un pelipe. Y subo al nivel 14 o 15, que es cómo están estos de nivel. Y pruebo. Y si los puedo capturar es eso, que necesito en el equipo a alguien de ese nivel. ¿Quiero ir ahí? ¡No! ¡No! ¡Gulu! ¡Adelante! Acaba con el pajarito, a ver a qué nivel está el Wingull. Mira, está el 12, no está mal este. Después voy a sacar a Jumper. Uy, aunque está un poco hecho polvo. Pero bueno. Yo confío en ti, Jumper. ¡Tuturú! ¡No! ¡Bien! ¡Menos mal! No... Bueno, es ataque rápido. No creo que me mate, ¿no? No. Eso... Eso no está bien, ¿eh? Que suene el tinin, tinin, antes de que termine de bajar la vida. Porque ya me spoilea de que no me mató. ¡Bien! Porque todo el mundo tiene eso. ¡No vale! ¡No! 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 ¡No me confundas! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Meno mal! ¡Turururú! Pues vamos a hacer un combatito Dinamax. A ver qué tal. Dinamax es como un folio muy grande. ¿No? El folio es Dinah 4 y este es Dinamax. Vamos a ir en solitario porque no hay conexión a internet. Así que voy a cambiar de Pokémon. Con Wooloo no. Voy a ir con... Escorbunny. Bueno, espérate. ¿Puedo ir con alguno de los que tengo en el PC? Bueno, pero no. Quiero ver qué tal es ir con uno que no sea gigante. Ir en solitario. A ver qué toca. ¿Qué eres? ¿Qué Pokémon gigante eres? ¡Ostrat! ¡Es un Squirtle feo! ¡A por él! Tiene un cabezón. Lo malo es que... Bueno, aunque le bajas el ataque yo creo que... ¿Por qué me rodea la energía Dinamax? ¿Qué? ¿Scorbunny también puede hacerse gigante? Eso no lo sabía yo. Pues... Maxipuño. ¡Hala! ¿Entonces qué Pokémon son los que se pueden hacer gigantes? ¡Todos! Yo pensaba que solo era ese Eevee porque me lo habían regalado de evento. Y el Meowth que me dieron de evento. ¿Y vosotros por qué no seis gigantes a vuestros Pokémon, eh? ¿Buena basa? Esa no era... No, esa era la última base. Buena basa que así. ¿O no? ¡Pobrecito! Y además ha empezado a llover. ¡Oh! Madre mía. ¿Tenemos algún Pokémon de agua? Sí, tenemos a Quillfish. La tormenta. ¿Qué será lo de la tormenta reinante esa? ¡Maxipuño! ¡Le quité lo mismo! ¡Le quité lo mismo que el último abastigo! ¡Qué buena basa! ¡Oh! El ataque de tu bando ha aumentado. ¡Mola! ¡Bien envenenado! ¡Oh! ¡Qué suerte estoy teniendo! ¡Rayos solar! ¡Uf! Espero que no me lo maten ahora. Aguanta hasta el siguiente turno. Vale. ¡Scarbunny! ¡Usa maxi ataque! Porque tengo un maxi ataque de 35 de PP. Y luego un maxi ataque de 30 de PP. ¡Oh no! Se ha cargado los cambios. ¡No! ¡Uy! Pensaba que lo mataba. Menos mal que no lo mató. ¡Pam! ¡Ah! ¡Le bajé la velocidad! ¡Mola! Espérate. Se curó del envenenamiento. Eso es trampa. ¡Turampa! Pues voy a usar maxipuño de nuevo. La verdad es que su guía guayla es bastante rápido. ¡Maxipuño! ¡Ahora tenéis más ataques, chicos! Espérate. ¿Por qué no uso rayos solar aquel? ¿No le toca todavía cuántos turnos tiene que recoger energía? A ver. Puya nociva. Puya nociva. Pero bueno. ¡Ataca! ¡Ah no! ¡Ascorbunny! ¡Giga drenado! Uso rayos solar antes y no me fijé. Estoy muy despistada en este juego, ¿no? O a lo mejor cómo le atacó. No. No tiene sentido que le quitara el turno. Chutul está débil. Pero no lo quiero. Ya vimos que lo único que pasa es que está a mucho nivel. Caramelos experiencia, caramelo, dinamax, perla y cascada. Lo que me gusta es que ganas ataques. Eso está bastante guay. La verdad. Uy, la de Wingulls que hay por aquí, ¿no? Bueno. Vamos allá. Oh, voy a pescar a ver qué hay. La, 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 na, 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 na. Na, na, na. Que no sea un Magikar, que no sea un Magikar. ¡Oh, un Bolín! ¡Qué guay! Voy a por él. Está a nivel 9. Voy a sacar a Jumper a ver si no me lo mata. Que este sí que lo puedo capturar. Así que a ver si lo paralizo y se hace más fácil. Aunque. Si ha cambiado lo de las capturas. A lo mejor da igual ya la vida que tenga. ¿No? A ver si alguien me explica bien cómo va lo de las capturas. Alguien en el pueblo que viene o. O algo así. Venga, voy a probar a tirarle una Poké Ball ahora. ¡Adelante, Poké Ball! Es que me da la sensación de que ahora da igual la vida que le quites. Si no, lo que importa es que esté a menos nivel que tú. Pero igual soy yo que. Que estoy suponiendo demasiado. Tengo un Goldín, un Goldín, un Goldín. Tengo un Goldín y tú no tienes un Goldín. ¡Mío! Hierba intensa. ¡Oh, es un ingrediente! ¡Qué bien! Pues sí. Voy a cruzar el puente ya. ¿Es un castillo? ¡Oh! La verdad es que este sitio es muy grande, ¿eh? Esto me encanta. ¿Eh? ¿Ese grito? ¿Es el de Booper? Puede ser. Me sonó, pero a lo mejor me suena porque es el de Booper. ¿Y por qué hay tormenta de repente si antes granizaba? ¡Un Electride! Pero está no mucho nivel aquí, ¿verdad? A ver. Voy, uy. Voy a... Voy a... Poner de primero a otro Pokémon distinto. A Scorabuni mismo. Porque seguramente esté en mucho nivel. A ver. Señorito Electride, ¿a qué nivel está usted, caballero? Está al nivel... ¡Ocho! ¡Anda! Entonces sí que lo puedo pillar. ¡Dable patada Scorabuni! Entonces también puedo pillar a los otros que hay por aquí. Al Booper y demás, ¿no? ¡Qué bien! ¡Qué bien! Espero que estén aquí a menos nivel que... Que en la hierba de antes, ¿no? A lo mejor es solo por ser el Electride. Y los Electride está bien a poco nivel. ¡Chau! ¿Vale? Bueno, tenemos un montón de Pokémon. Eso hay que admitir. ¡A por el Booper! ¡Boofer! Ahí estás. ¿A qué nivel? ¿A qué nivel? ¿A qué nivel? ¿A qué nivel? ¿Ocho? Sí, pues este Booper lo puedo pillar. ¡Yupi! ¡Dable patada Scorabuni! Ahora aguanta el ataque que te dé, ¿eh? ¡Oh, oh! Vale. Bien. ¡Pokeball! Tengo unas ganas de ver las nuevas evoluciones, ¿de verdad? Que no os imagináis las ganas que tengo. Y había... O sea, estoy grabando esto el sábado. Y hoy sale el primer capítulo de la serie. Ah, tengo muchísimas ganas de ver si gusta o no. Porque eso, como... No estoy avanzando mucho, porque yo soy muy así de ir por ahí despacito y capturando todo lo que veo. A lo mejor no gusta demasiado, entonces estoy un poco nerviosa. ¡Oh, no! Yo quiero. Yo quiero ese Noibat. Noibat, no. Ven. Noibat. ¿Cómo voy a llegar al Noibat si no vuelo? A lo mejor es que puedo volar. ¡Uh! ¡Fantasma! ¡Oh, oh! Vale, son fuertes. Tengo que tener cuidado con esta zona, supongo. ¡Sí! ¡Hasta luego! ¡Oh, oh! ¡Oye! ¡Ojo, eh! Que a lo mejor si se usa maldición de nuevo. ¡Me da experiencia gratis! Lo malo es que el Corboni está acabado. Bueno. Voy a sacar un Pokémon de tipo normal, así no me puedo usar un ataque tipo fantasma. Y a lo mejor tiene que usar maldición otra vez. Venga. ¿Qué hace este borramiento, por cierto? Ah, ingiere la valla para aumentar mucho su defensa. Interesante. ¡Ja! ¡No me puede hacer nada! ¡Me voy a cargar un Pokémon de nivel 29! Esto va a ser un boost de experiencia para todos menos para el pobre Corboni. ¡Ja, ja, ja! ¡Ostras! Oye, esto... Esto aquí es un punto de entrenamiento importante, ¿no? Vale, ¿cuánta experiencia gano? A ver, a ver, a ver. No está mal. No está nada, nada mal. Lo que pasa es que tampoco me quiero sobrelevear, poniéndome a entrenar aquí. Porque... Luego el líder de gimnasios era un paseo y no quiero eso tampoco. Voy a explorar un poquito por aquí. A ver qué hay, básicamente. ¡Oh! Una Pokéball. ¡Un Revivir! Todavía no he encontrado... Anda, un Revivir máximo. Todavía no he encontrado ningún objeto perdido de los que decía la señora que robara. El árbol de vallas al final parece ser que si te sale un Pokémon, hay una posibilidad de que se lleven las vallas. O que se lleve solo una. Anda, mira. Voy a parar. Porque cinco vallas es bastante. Lo que pasa es que yo tuve mala suerte la otra vez y se las llevo todas. Pero no siempre se las lleva todas porque me sale un Pokémon. Este nido está vacío. ¿Hay un nido aquí? A lo mejor va a salir un Gengar gigante en algún momento. O a lo mejor es por eventos. En plan... El día de Halloween sale un Gengar ahí. Siempre, para todos los del mundo. ¡Oh! Molaría. Quiero ser Suobat. ¡Oh! Suobat, ven. Uobat. ¡Oh! Me voy muy triste porque el Suobat huyó de mí, ¿eh? Bueno, huyó. Se acercó, me vaciló y se fue. Que yo creo que es peor. Pues... ¡Oh! A ver si esto sí ya está a nivel bajito. Es tu full. Eso, es tu full. Es que no me salía. Dime a qué nivel estás, es tu full. ¡12! A este sí que lo puedo capturar. Móflota estático. ¿Vendetta? ¡Oh! Vendetta es más fuerte si ataca después. Pero aún así fue suficiente para derrotar... A mi pobre Jumper. Voy a sacar... A Chuton. Que se está quedando atrás del nivel, el pobre. ¡Pistal Agua! ¡Girovil! La verdad es que este Pokémon es potente. Parece súper mono y demás. ¡Pero, ostras! Que no le quito nada. A lo mejor es que el físico le... Le hace más daño que el especial. Y encima me usa ojitos tiernos y me baja el ataque. Vale, tengo un problema. La verdad es que sí. Este Pokémon es tanque. Creo. Al menos su evolución. Pues... Vamos, ardillita. Voy a usar placaje. Es que no voy a acabar nunca. A ver. Tengo a Nikit. Que creo que con paliza le puedo quitar más que estos. Lo malo es que ya no lo puedo paralizar. Porque me mató a Jumper. Así que... No sé cómo me puedo usar malicioso con esa carita. Pero vale. Me da un placaje y me mata el Pokémon. En plan de que ni un centro Pokémon lo salgo. Uy, adiós. ¡Guau! ¡Ha sobrevivido! Bien hecho, ardillita valiente. Voy a tirar una Pokémon. Cada vez me voy a arriesgar más con la vida. A ver si mis sospechas son ciertas. ¡Oh! ¡Se ha escapado! Entonces igual mis sospechas no son ciertas del todo. A ver, Nikit. A lo mejor eres rápido. Rápida. Voy a sacarte. Vamos, Nikit. Usa... Rapidez. Bien. Nikit es bastante rápida. Eso mola. ¡Oh! Pero no, si el enemigo tiene vendetta. Vale. Otra Poké Ball. Esto parece una zona safari, ¿no? Este sitio de aquí, en realidad. ¡Bien! Vale, entonces no es un... O siempre lo capturas o nunca lo capturas. Dependiendo de... Si está a más nivel que tú. Eso es bueno. Me pregunto si el primo feo de Squirtle evoluciona al mismo nivel que Squirtle. ¿Cómo es la evolución pequeña de Mudbray? ¿O Mudbray era la evolución pequeña? No. Sí, Mudbray es la pequeña. ¿Y cuál era la grande? ¿Cuál era la evolución de Mudbray? ¿Cómo se llamaba? Me da vergüenza no recordar los nuevos Pokémon. Defensa férrea. Bueno, no pasa nada porque tengo... ¡Ataques especiales! Vaya. Aún así... Le sube la... Pero pistola agua. Pistola agua. Sí, es especial. ¿Por qué le sube la defensa al hacerle un pistola agua? Bueno, lo malo es que me estoy quedando sin ataques especiales. En realidad. Casi todos mis Pokémon tienen ataques físicos. Así que... Tengo que capturarlo ya. O si no, se va a buffar. De tal manera que no voy a ser capaz de hacerle nada. Tengo a este y a Nikit. Y no sé si otro más tiene... Creo que no. Pues tengo un problema. Espero con Nikit poder quitarle bastante vida. Aunque esta es súper eficaz. Y mira lo poquito que le quita. La cantidad de Pokémon... De Pokémon... De Pokémon Stan que cae aquí. Pues Nikit. ¡Ostras! Es que tengo debilitado casi todo el equipo. Esto. Venga, Nikit. Bien. Has quitado bastante vida. Creo que no te da para otro golpe porque te va... Ya. Adiós, Nikit. Así que voy a probar con una Pokéball. Es mi última esperanza. ¡Ay, Dios! ¿Qué me matan? Vale, pues igual hay más dificultad de la que yo pensaba. Aunque yo he estado por ahí sin curarme en realidad. Uf, pensaba que se escapaba. Estaba tardando mucho en hacer el tri. Minus mal. Como esté ahora mi rival esperándome para un combate... Le tiro... Le tiro el gulo a la cabeza, ¿eh? ¡Un poti! Vale, vale, vale. Tengo que capturarlo. Voy a curarme y voy a por él, ¿vale? Aunque igual me sale más rentable curarme dentro de esa ciudad. ¡Deja de perseguirme! Vale, volveré a por ti, poti. ¡No, no me sigas! ¡No! En el área silvestre abunda una forma de energía conocida como vatios. Cuando ves que un brillo envuelve un nido de Pokémon o un Pokémon salvaje significa que podrás agenciarte algunos vatios. Algunos entrenadores del área silvestre estarán dispuestos a canjear diversos objetos por vatios. Vale. Como estos dos, supongo, ¿no? ¿Qué quieres hacer? Acceder al canje de vatios. ¡Ajá! ¡Ostras! ¡Surf! ¿What? Pero, ¿ya no es un AMEO? A lo mejor ya no hay AMEOs. Rayo, todo esto en realidad mola. Hola, déjame que te introduzca en el maravilloso mundo de la acampada. Ya he acampado. Yo soy el mentor de todos los campistas, o como me llaman muchos, el campamentor. ¡Oh, Dios mío! Campamentor. Vale, eso me lo he inventado yo, pero es verdad que soy un experto en todo lo relacionado con los campamentos. Puedes preguntarme lo que quieras. ¿Cambiar el color de la tienda? Yo creo que a tu escorpón y le pega un color fuego. ¿Te parece? No. Quiero la tienda de color amarillo. Evaluar la curry de ex. Antes de nada, debería explicarte en qué consiste el arroz con curry, el plato más adorado de todo galar. La salsa que obtienes al estofar bayas es lo que llamamos curry, que se sirve sobre un extraño cereal al que llamamos arroz. Tampoco hacía falta ser un genio para adivinarlo, pero a los novatillos conviene explicarlos bien las cosas. Al curry le puedes añadir además todo tipo de ingredientes, vale. Todo esto creo que ya lo sabía, sí. ¡Has preparado una variedad de curry! Todavía eres una novatilla en esto de los campamentos. ¡Bien! Prueba a echar cualquier cosa en la olla a ver qué sale. ¡Anda! Tres paquitos de salchichas. Vale. Las salchichas le van muy bien al curry, que no se te pase probarlas te sorprenderán. Vale. ¿De qué color es mi tienda? A todas estas. ¡Anda! Si es amarilla, ¿no? Vale. Entonces la dejo como está. Me gusta el amarillo. A ver dónde está el poti. Con la veloz bar la podré capturar. Míralo. ¡Que sea macho, que sea macho, que sea macho, que sea macho, que sea macho! ¿Hace mucho sol? ¿Desde cuándo? Si antes estaba lloviendo a cántaros. ¡Bien! ¡Oh, está el 13! ¿Lo podré capturar? Voy a probar. Ojalá que sí. ¡Por fin! ¡Bien! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Jijí! ¡Yay! ¡Tara, tatatatata, tatatata, tatatata. ¡Tengo un poti! ¡Perfecto! ¡Ah, mi equipo que se va! Voy a quitar a... ¡Bulu, que está el 14! ¡Bulu, tienes que esperar a... ...que los demás te alcanzen el nivel y volver al equipo, eh! ¡Manda un pancha! ¡Lo podré capturar también con la Velos Ball ahí, con suerte! ¿Qué te parece, Panchan? ¡Es mi nuevo Pokémon! Aunque a Panchan tampoco lo conozco de nada, en realidad. Rompe moldes. Bueno. ¡Velas Ball! Oye, esta cosa mola bastante, eh. La Velos Ball. Para esta zona. Tendrías que haberla tenido desde antes. Vale. Hierba mental, para mí. Capturo Pokémon, les robo sus cosas. Y los encierro. Soy muy buena persona. Pues... Supongo que... ¿Esta chica de dónde salió? Ha estado siempre aquí. Llevo un buen rato buscando a alguien para combatir, pero no había suerte. Luego... Voy a hacer un campamento, aunque... Voy a hacer un campamento. Voy a intentar hacer un nuevo Curry. Y así revivo mis Pokémon, porque creo que se revivían con el campamento. Y puedo combatir contra esta señora. El pobre Potti está solo. ¡Hola! Ven aquí, chiquitín. ¡Ay, por Dios! ¡Qué mono es Crowley! Potti es un manojo de nervio. ¡Hola! Cuéntame más. Cuéntame más. A jugar por ahí. Y ahora vamos a preparar Curry. Curry, Curry. A ver, la otra vez lo hicimos de frituras. Esta vez vamos a probarlo de salchichas. Venga. Que me las acaban de regalar. Sería un feo no usarlas. Una valla aranja, una valla cidra y otra valla aranja. Todo listo. ¡Chop! Oliste comida y viniste, ¿eh, señor ardilla? Vamos, vamos. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Avivando el fuego. Vamos a avivar el fuego. No sé si se aviva más. Haciéndolo así rápido. O haciéndolo amplio. O a lo mejor las dos cosas. Amplio y rápido. ¡Fuego, avívate! Supongo que rápido se aviva más. ¡Revolver! ¡Vamos! He adquirido una velocidad de revolvisión. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Revolvisión! Me vibra el mando. Pero me vibra el mando que no es. Y ahora a ver si consigo echarle amor de verdad. ¡Sí! Esta vez sí, ¿no? ¿O fallé? Pues no lo sé, la verdad. No sé cómo funciona lo del amor. ¡A comer! ¡Oh, Dios! Tiene buena pinta. Quiero probarlo. Lo que pasa es que ese arroz es muy amarillo, ¿no? ¡Yupi! ¡Digno de un Woufet! ¡Oh, me salió igual que el otro! Tus Pokémon han recuperado la mitad de los PS. Han recibido algunos puntos de experiencia. Ahora te llevas mejor con Potty y compañía. ¡Yupi! ¡Oh, ahora están todos! ¡Yay! ¡Me han revivido! Vale, pues. Ahora sí que puedo combatir contra la señora. Señora, combatamos. Ahí está. Tienen la mitad de los PS. Como prometían. Pues vamos a ver las estadísticas del nuevo Potty. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Que tiene más ataque especial! ¡Ey! Está fuerte, ¿eh? Lo malo es que tiene rueda de fuego. Pero cuando se aprende a lanzar llamas y cosas de esas... ¡Scorbunny! Como tu evolución no sea súper guay, te vas a quedar en el PC, ¿eh? ¡Grookie! ¡Pobre! Espérate. ¿Esta señora no es la de antes? Hace mucho sol. Es un Pokémon tipo planta. ¡Qué pena que no tenga lanzallamas, eh! Si no... Está muertísimo el Grookie. ¡Rueda! ¡Fuego! Bueno, está muertísimo igual. ¡Pobrecito! ¡El golpe que le metí! ¡Sobel! Pues a Jumper. ¿Soy yo o hemos apalizado a esta señora dos veces en este capítulo? ¡Una para iniciarlo y otra para terminarlo! ¡Moflate estático! ¡No! ¡No me mojes al perro! ¡Que luego huele a perro mojado! ¡Y tú no sabes que el olor a perro mojado es terriblemente horrible! ¡Moflate estático! ¡No me mojes al perro mojado! ¡Bien! Necesito rayo o algo de eso, eh. Tengo que comprarlo con los Beats. Seguramente después de grabar me ponga a farmear por ahí algún Pokémon o algo que me haya faltado. Y a pillar Beats. Beats, no. Vatios. ¿Por qué digo Beats? ¿Dónde se conseguían Beats? Porque me suena mucho lo de los Beats. Pues no lo sé. Pero bueno. Adiós, Obel. Ahora queda Scorbunny. Así que voy a sacar a Chu. Vamos, pequeño Chu. Lo malo es que si voy a estar entrenando por ahí seguramente me evolucione algo. Bueno, si me evoluciona algo lo grabo. Lo grabo y lo pego en el vídeo. ¡Pistol agua! ¡Chutel! ¡No! Que te matacionan. Pero es que no puedo cambiar ahora porque... Entonces sí, bueno, hostia el siguiente Pokémon. ¡Scorbunny contra Scorbunny! Pues doble patada. ¡Venga Scorbunny! Demuestra. Y voy a decir demuestra que eres más rápido. Pero veo que no eres más rápido. Y encima tienes menos nivel que tú. Scorbunny, ponte las pilas, ¿eh? Doble patada de nuevo. No vale, usar ataque rápido. Y ahora es más rápido que yo. Era necesario. ¡Chutel! 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 Vale, a ver si Nicky te evoluciona al 14. Nicky tiene cara de evolucionar al 14. ¿Has logrado vencerme? Veo que tienes a una experta del área silvestre. Sí, te vencí ya dos veces hoy. Pues no, no evoluciona. Sí, esto ya me lo dijiste. Vale. Pues creo que vamos a dejarlo por aquí a las puertas de la ciudad porque me voy a dar vueltas por ahí a conseguir vatios y a conseguir algún Pokémon que me haya faltado. Así que en el siguiente capítulo ya entramos a la ciudad nueva esta de aquí. Espero que os esté gustando y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chutel! 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 ¡Chutel!